los milagros no ocurren cuando lloras los milagros ocurren cuando oras y crecen el poder de dios no existen límites para quien tiene fe en dios por eso te invito a ofrecer este rosario al santísimo sacramento y espera en su poder sobrenatural milagroso rosario mañanero al santísimo sacramento por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración de arrepentimiento señor mi arrodillo ante ti quebrantado de corazón por el mal que he hecho contra mi prójimo y contra ti y suplico tu gracia y misericordia sobre este pecador que ha venido a confesarte tus pecados con un corazón arrepentido pero confiado en que tú lo has de perdonar muéstrame señor tus caminos enséñame tus senderos guíame por el camino de tu fidelidad enséñame porque tú eres mi dios y mi salvador y yo espero en ti todo el día ofrece al santísimo sacramento esa intención especial que tienes señor jesús estamos delante de tu presencia con el deseo inmenso de dejarnos llenar de tu amor maravilloso que nos das en este adorable sacramento te suplicamos nos concedas por la intercesión de la virgen maría la intención que hoy depositamos en tu sacratísimo corazón si es tu santísima voluntad primer misterio jesús instituyó el misterio de la eucaristía en memoria de su pasión y muerte padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio Jesucristo instituyó el Santísimo Sacramento para quedarse entre nosotros todos los días de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Jesucristo instituyó el Santísimo Sacramento para perpetuar su sacrificio por nosotros en todos los altares de la cristiandad hasta el fin de los tiempos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Jesucristo instituyó el santísimo sacramento para hacer el pan y el vino de nuestra alma, nuestro alimento espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Jesucristo instituyó el santísimo sacramento para visitarnos en los momentos de nuestra muerte y llevarnos con él al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divino sacramento, y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Amén.